Uno de los grandes misterios en las películas y cómics de zombies es saber cuál es el origen de estos terribles monstruos caníbales. Y a pesar de que todos necesitamos una explicación, en su gran mayoría predomina el misterio y tenemos que limitarnos a usar nuestra imaginación. Afortunadamente, el cómic Zombie Terror nos brinda una explicación sobre el origen de los zombies, la cual seguramente pondrá los pelos de punta a más de uno. Muy buenas noches a todos, soy Bobby y en esta oportunidad les traigo el resumen de Allison, una de las historias del cómic Zombie Terror. Espero que se pongan cómodos y que me acompañen con la luz apagada porque comenzamos con este resumen en este mismo momento. Allison es una historia escrita e ilustrada por Frank Ford, la cual forma parte del segundo número del cómic de antología Zombie Terror, publicado en mayo de 2011. Esta historia tiene como protagonistas a dos hombres, los cuales se llaman Jeremy y Colin. Ambos eran amigos desde que eran niños pequeños y es por esta gran amistad que Jeremy le suplica a Colin para que le ayude a realizar un ritual de magia negra en un cementerio. Aparentemente, el propósito de este ritual era resucitar a una joven llamada Allison Mappel. Esta chica era la novia de Jeremy, quien lamentablemente había muerto recientemente. Según palabras del mismo Jeremy, Allison había muerto por su culpa y es por este motivo que él buscó la ayuda de un médico brujo, el cual le reveló un ritual de magia negra capaz de resucitar a los muertos. Este ritual debía realizarse durante luna llena y era necesario colocar el cadáver sobre un pentagrama acompañado de cinco velas. Sin embargo, lo más importante era rociar sobre el cadáver un extraño polvo blanco y recitar un pasaje de un libro de magia negra. Mientras Jeremy recitaba el siniestro pasaje, Colin comienza a sentirse intranquilo y dice que se arrepiente de haberlo acompañado porque sabe que el ritual no dará resultado y que lo más probable es que terminen en prisión por profanar la tumba de Allison. Jeremy se muestra muy molesto por la actitud de Colin y le pide que cierre la boca y que sea paciente porque el médico brujo le aseguró que el ritual daría resultado. Es entonces cuando Colin siente un profundo terror al darse cuenta de que el cadáver de Allison se había puesto de pie. Sin poder creer lo que estaba viendo, Colin le advierte a Jeremy y le dice que Allison había resucitado. Jeremy se muestra muy feliz ante Allison y comienza a pedirle perdón por haber causado su muerte. En ese instante, se nos revela que Allison murió por sobredosis y que la persona que le daba la droga era el mismo Jeremy. Jeremy le dice que ahora pueden tener una segunda oportunidad, pero inesperadamente, Colin toma una pala y golpea a Jeremy con mucha fuerza, derribándolo en el suelo. Colin comienza a insultar a Jeremy y le confiesa que él y Allison eran amantes y que durante años mantuvieron una relación a escondidas. Colin le dice que desde un principio, él tenía planeado matarlo en venganza por provocar la muerte de Allison, pero que lo ayudó con el ritual porque tenía esperanzas de que funcione. Finalmente, Colin vuelve a golpear con la pala a Jeremy matándolo en el acto, y una vez hecho esto, él gira en dirección a Allison, la cual se acercaba lentamente hacia él. Colin sonríe y le dice que finalmente podrían estar juntos, pero que tendrían que ser muy discretos, debido a que lógicamente, ahora Allison era un cadáver andante y eso podría causar problemas. Colin abraza con fuerza a Allison, pero inesperadamente, ella gruñe y comienza a morder la cabeza de Colin, hasta arrancarle parte de su cráneo. De esta manera, concluye Allison, y a pesar de ser una historia corta, es de las más interesantes de Zombie Terror, porque nos explica que el virus zombie comenzó por un ritual de magia negra, el cual traería la desgracia a toda la humanidad. Bien chicos y chicas, espero que hayan disfrutado de este resumen, no olviden comentar su opinión, y por supuesto, suscribirse al canal para seguir viendo este tipo de videos. Muchas gracias a los miembros del canal por todo su apoyo, y como siempre les digo antes de irme, recuerden que ustedes, rockean mi mundo son lo máximo, y nos vamos a encontrar en un próximo video.